Bueno, el concierto de la vez pasada fue excelente y bueno, ahora ya estamos por empezar el segundo en muy poquito tiempo. En este caso va a estar acompañándome el astrofísico, el doctor Alejandro Gangui, donde va a tocar temas muy importantes e interesantes de la relación espacio-tiempo. Y esto justamente tiene que ver con las piezas que voy a interpretar hoy, de dos compositores, tanto de un argentino que se llama Martín Matalón, como de Luis Ginono, que es uno de los pioneros de la electrónica desde los años 50 y uno de los compositores más importantes, sin duda, del siglo XX. Y además de dos sonotas de Beethoven, la de los Adioses y la que le sigue la Opus 90. Hay una relación, hay distintas formas de ver el tiempo, hay distintos ritmos, distintas maneras de interpretar estos tiempos que tiene la realidad. Y bueno, lo que vamos a contar hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo la física a partir del siglo XX cambió la noción que tenemos del tiempo y en eso impregnó un poco y dio interés a muchos compositores modernos para que prestaran oídos a ese tipo de temas del tiempo, del espacio, etc. y los plasmaran en sus obras. O sea, ¿qué significa para nosotros, astrofísicos o físicos o científicos en general, este tipo de eventos? Bueno, es una forma de hacer llegar la ciencia que nos gusta, que nos apasiona a todo el público. La propuesta es interesante puesto que combina dos áreas que la gente tiene muy cerca de sí, la música evidentemente está mucho más cerca de la gente, la ciencia también es una forma de cultura, entonces queremos que con este tipo de ciclos una pequeña parte de lo que a nosotros nos interesa y dedicamos nuestro tiempo llegue al gran público y por eso lo preparamos de esta manera. Aplausos